¡Aguarra! ¿Aquí está el chai? ¡Más que! Tenemos nuestra lucha inicial de este juego, el luchador de armar dos de tres caídas. Si le tiene tiempo al rugby, para esa contienda, quien tiene la última decisión en el campo de batalla, él es el RIPA, RIPA. ¡Aguarra! ¡Cállate! ¡Cállate! El Centro Alto ¡Cállate! 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 ¡Vete! ¡Ya vete atrás! Ya vete atrás Ya vení dos Un olímpico El balón el apagón y ah y ah 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 Llegada la lucha, nació con Florian. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven a tomar todos los agarros! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Vuelta!